bueno pues jorge dice que va a empezar a construir su casa su casa temporal de este aquí se va a cortar un palo de los más torcidos porque realmente no le podemos dar de lo más recto porque entonces vamos a desperdiciar este palos que podrían servir para una construcción un poquito más seria por ejemplo este palito está recto vean cómo hay temporal pues yo ni siquiera sé cuántos días se va a quedar jorge se hacen buenos postes buenos como sea por ejemplo aquí tenemos a francini también y a mirla pues que nos están viendo aquí atrás tenemos palos rectos no pero esa viga se mira bonita o digo esa vía rectecita hasta ahí donde llega el ganchito está recto pero eso es para guardar buenas cosas pues no para guardar ahí bueno pues muchachos nosotros vamos a echarle la mano ahí a jorge tan si quieran hacerle su casa por el momento yo ya le dije ya que tiene tres meses para estar ahí después pues que él decida dónde va a jalar porque tampoco puede estar toda la vida ahí si para allá si para allá mira está vencido cambiando de tema francini que hubiera hecho usted si hubiese sido la jacqueline y jorge no hubiera sido jorge no te hubiera sido huicho no pero de llegar a ver le da duro con tu amor o sea que le hubiera pegado más duro te pegó duro ya lloraba pero usted se le salió corriendo que quería que se quedara esperando que le pegan pero ese quedó parado yo no bueno yo con los todo enojado hasta que lo alcance ahí me lo dieron lo que pasa es que como era en el agua también ahí en el río pues no si yo vi que agarraron bastante a jacqueline también está bien que la agarraran porque si la pelea se va por ejemplo cuando se peleó con jorge jacqueline intentó jalar a jorge y terminó ella hundiéndose y se estaba ahogando entonces si es cierto si si se hubieran dejado pelear ya sea que o sea que accidentalmente accidental o voluntariamente alguien podía ahogarse y eso ya es peligroso entonces está bien que va si se corren un poquito más para allá que estaba lo hondo digamos alguien podía salir de una vez iscamique se podría decir así verdad entonces está bien yo siento que estuvo bien que detuvieran a jacqueline pues aunque también estuvo bien que le hubiera pegado a jorge jacqueline jacqueline yo aquí aquí no me cae no te a bebes ahí corren mujeres aquí me cubre este palo superman superman muchachis jaja ahí se fue todavía no ay si me voy ah ya estás ya estás ahí viene viene ahí se va a estar prendido tal vez ahí se va a estar prendido tal vez ahí estaba subiendo el foco ¿ya viste? se estaba prendido ahí tiene que cortar la talla ajá ahí se fue ahí va acá no ahí solo tienen que cargarlo que alto está ese palo si se quiebró vamos a ver este denle pues tres recuerden cuatro machetes cuatro machetes y hay que ver que tan grande queda uno dos tres ahí van tres falta uno ¿qué tantas Jorge? cuatro bien parate digo acostate en el poste vamos a ver que tanto sobra hay que darle otro solo para que se vea yo sí ajá esta una de mi comimal hay que darle otro esto va esto es la altura y eso es lo que se va a hundir ajá tantas que está bien o se le da un poco más una más mira que se quede así va a darle así entonces tomo no se va a hundir bastante como solo tres meses va a estar ahí un día que haya una tormenta que se vaya Jorge con todo y casa dejalo ahí donde estaba el punto es de que también abunden los postes ahí va ahí va sale en tres va sale en tres va se quebró si ojalá hay que cortar entonces hay pues la vida nos da sorpresas sorpresas nos da la vida dejo la canción de veras que ustedes tienen que divorciarse va o sea si esto ya no va a seguir tienen que divorciarse pero fíjate que puedes pagar un un abogado según estaba viendo yo ahí que puedes pagar un abogado de esos que que están como todavía en la universidad que ya tienen autorización para hacer esos trámites lo hacen gratis es parte de su estudio al parecer entonces lo que sí tienes que gastar son algunos trámites pero es poco a buscarlo yo nomás yo nomás te doy la información ahí vos averigua dónde si no te consigo mujer si querés de una vez vamos a hacer como Marvin que le consiguieron mujer tres va teniendo ya chistoso ahí está el otro allá está si aquí pásame bueno pues tres esos tres son los que se van a llevar ahorita ya ahí para poder colocar ya el nailo alrededor se puede como que se miran bien delgaditos con ese se termina de completar con el gancho ese así va dale pues de manera no cortes ese chiquitino que si va retoñando si solo donde está el gancho ajá que dale si sale uno ahí va Jorge ¿por qué sale uno ahí va? ajá ¿ahí uno es? ¿ya? para llevar llévatelo salen pachitos mira así como ese ayer empezó a dar que de esa altura empiecen a darme tú no creo que es no 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 más chaparro pásenle un banquito a la señorita demostra que son machos el único que? no no Jorge no es chaparro o si 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 ¿cuánto me di Jorge? dos metros yo digo de altura no de profundidad apá jajajaja 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 pues se coja dos metros jajajaja jajajaja pasame el otro machete jajajaja hay que pasar el embarque otro machete ¿qué? jajajaja 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 vigo mira lo que nos ponen a hacer Jorge muchachos vamos a trabajar en el hombre de él porque como que con disculpa mi pero se lo hicieron de la casa jajajajajaja y me voy a tener que detener ahí para que no se caiga No te preocupes ahí Si te caes no pasa nada Del suelo no pasas Cuidado con la anchura Ahorita si Jorge Vale duro contra el muro Si se cansa más no le va a dejar de agarrar ahí De agarrarte Tratar de volarlo bien solo porque este palo se rafa Dale ya no va a caer Bueno pues yo digo que dejamos este video por así No tengo una noticia